Soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de martes, martes 14 de noviembre del 2017. Bienvenido a las noticias, bienvenido a la información y al análisis. Un honor, un verdadero privilegio compartir la tarde con usted y le invito, le invito a que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta las 20 horas. Muchas gracias, agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde no solamente nos escucha, nos acompaña, sino que se implica y participa con nosotros y se convierte en el claro protagonista de este espacio informativo. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante. en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes, Guillermo. A continuación te presento las notas más importantes de este martes 14 de noviembre. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, designó a Raúl Sánchez Jiménez como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado. Sánchez Jiménez tiene 32 años de trabajo en distintas áreas del sector público relacionadas con la seguridad, por lo que el gobierno del Estado confió en que su experiencia y su capacidad dará continuidad a la labor en la Fiscalía del Estado, que hasta ayer realizó Eduardo Almaguer Ramírez. Por su parte, el coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Monraz Ibarra, afirmó que el gobernador del Estado tiene solo 30 días para dejar al frente de la Fiscalía General un interino y después enviar una propuesta de nuevo fiscal general. De visita en Jalisco, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que avanza en tiempo y forma la construcción de la línea 3 del tren eléctrico. Además, anunció la apertura de 111 kilómetros del macrolibramiento de Guadalajara. Este martes, 21 aspirantes a presidir la Auditoría Superior del Estado de Jalisco acudieron al Congreso para sus entrevistas con los diputados y con el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, esto como parte del proceso de selección entre los que se encuentra la recién reelecta y actual titular del Instituto de Transparencia del Estado, Cintia Cantero Pacheco. El alcalde de Guadalajara, Enric Alfaro, reconoció que está pendiente la definición de acuerdos para replicar la alianza del Frente Ciudadano por México en Jalisco. Sin embargo, advirtió que no estaría a favor de contar con un candidato en común para el gobierno del Estado, por lo que él no los abanderaría. Zona Nacional Después de que el gobierno estadounidense ha propuesto elevar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el porcentaje de contenido regional en la industria automotriz al 85% y asegurar que el 50% de este sea de Estados Unidos, México responderá en la quinta ronda de negociaciones, adelantó el secretario de Economía, Hilde Alfonso Guajardo. Zona Internacional El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, advirtió que la ruptura del Tratado de Libre Comercio de América sería especialmente devastador para México, a la vez que afirmó que el objetivo es acordar un nuevo pacto para marzo de 2018. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.27% a la baja con 47.873 unidades. El dólar se compra en 18.65 pesos y se vende en 19.45. Hasta aquí el reporte Guillermo, continuamos contigo para conocer los detalles de esta información. Finestra presentó ¡Gracias!